¿Qué te hace, Tadis? Me lame la boca No, la boca no se lame, mami Tu cuello, ¿qué es lo que te quiere lamer, ella? Tu cuello te quiere hacer cosquillas No, ella me quiere lamer Acá yo me lame la boca No, se lame la boca Nunca no me vas a darle mal Ya me lame la boca Ya no me lame la boca Papá, ya soña Tu cara es lo que te quiere lamer ¿Qué te hace, Tadis? ¿Qué te hace, Tadis? ¿Qué te hace, Tadis? ¿Cuánto le cobraste? 10.000 ¿Le envió? 10.000 me cobra a mí No, ¿por cuánto le envió? ¿Me cobraste el envío? 20.000 ¿Cuánto le cobraste completo? ¿Qué libro era eso? 10.000 me ha dado a Riqueta